¡Ya lo dijiste, mi niña! ¡No, eso no! ¡Que hay muchas promociones en la casita de las muñequitas! ¡Claro que sí, del show de... ¡Juguetes! ¡Miren, el vestidito de princesita más seria para las niñas! ¡Y si has niñor festejado, tenemos el vestido de soldadito! ¡Así como los banderines, las bolsitas de dulce! ¡Las invitaciones, la velita! ¡Y si las niñas quieren andar igualitas que todo el día de su fiesta! ¡Los accesorios, los aretes, el collar! ¡Pero la última novena de estas cuantas muñequitas! ¡La bandida de... ¡Princesita Nostalgia! ¡Y si las niñas con sus botas, con su corona, con su collar! ¡Todo igualito para que me lleven a casa a jugar con ustedes! ¡Y si ya se acerca mi fiesta y quiero bailar y cantar igual que todos los emprendes! ¡Las dos de baile, los sábados a las doce! ¡Ves show de juguetes o cualquier esto que te va a hacer un caso! ¡Glámenale! ¡Que nos ha malgamos ustedes! ¡Noventa! ¡Nos esperamos! ¡Ya lo dijiste, ven! ¡Ya, ya lo dijiste! ¡Sigamos con juguetes! ¡Y sombre! ¡Sigamos con juguetes!